Artículo número 1 La naturaleza es todo lo que nos envuelve, incluyendo nuestro cuerpo como seres humanos que la habitamos. Así también los animales, las especies vegetales, los hongos, los microorganismos y todos los recursos naturales que nos permitan un desarrollo completo. Artículo número 1 Este cuerpo debe ser recetado por todo. El laboratorio surge gracias a una invitación del área de Secrea, del ministerio, donde nos invitan a ser parte o generar una simbiosis con gente o un artista externo que venga a participar con los niños, niñas y jóvenes del Secrea en el contexto del Encuentro Lumen que nosotros dirigimos. Entonces durante un poco más de una semana, junto al artista Claudia González, quien ya ha venido en otras ocasiones a la región y tiene una cercanía con los territorios locales, hicimos el laboratorio de coexistencias y el trabajo de estos jóvenes se va a mostrar en el contexto del encuentro. Consistió en, primero, poder indagar a través de un ejercicio de escucha con los adolescentes que trabajamos del Colegio Luterano, cómo ellos percibían la relación de la naturaleza con las prácticas humanas que se ejercen en la naturaleza. Y eso fuertemente vinculado hacia cómo también ellos perciben los derechos humanos, cómo se respetan o cómo no se respetan, y eso extendido hacia los derechos de la naturaleza. Ecología, como las acciones de uno, o sea, como todo lo que uno puede hacer que no implique ni afecte al ecosistema, al medio ambiente. Ecología es como, a veces como eso, como ser consciente de lo que uno hace. Trabajamos en diversos ejercicios para poder discutir y dialogar acerca de estas nociones y uno de esos ejercicios fue salir a caminar por la costanera. Fuimos también de expedición a Parrillar, que es una laguna que está acá como a una hora del centro de Punta Arenas y también al centro de Punta Arenas, a la plaza. Y ahí en ese ejercicio, recolectando objetos, haciendo registro fotográfico, tomando nota, haciendo también captura sonora, tratar de experimentar cómo percibir los espacios y los territorios de una manera un poco más vinculante. En principio fue recibida como con extrañeza, porque era como una práctica que jamás imaginaron que podían hacer, como de salir a caminar, salir de paseo, ir de expedición, y que esa práctica fuera validada también como metodología de investigación. Entonces al principio fue como, como te digo, con extrañeza, pero en la medida en que íbamos avanzando, ellos se iban involucrando cada vez más y participando de manera súper activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!